Vamos a hacer un jugo de maracuyá. Vamos a colocar un poquito de agua para poder licuar y azúcar al gusto. Vamos a ir licuando de a poco. Y ya, ahora vamos a cernir. Aquí tengo la marca y vamos a colocarle hasta un litro y lo vamos a probar. Aquí está un litro. Listo. Bueno, ya probé y está un poco fuerte, así que lo vamos a colocar medio litro de agua más y azúcar. Ya, y ahí se queda. Miren, ya está nuestro delicioso jugo. Le echan unos hielitos y listo. Bien. Bien. Bien.